Banda noventa y tres punto tres, los dueños del aire, presenta El aviso inoportuno, con Germán Pluma Te dije que te ibas a cortar, te dije que te ibas a cortar La canción del cotorrito, ¿a quién la canta? Juan Ángel, ¿verdad? En la tarde vamos a tener en estreno la canción del cotorrito de Juan Ángel, una canción Asquerosa, ¿verdad? Asquerosísima Está bien horrible esa canción, qué fea canción Mándale un saludo a toda la racita del Garzón Innovation, que están reventando bocinas Allá por el rumbo de la calle que es Avenida Las Américas y Ruiz Cortines En la colonia Nueva Libertad para Pepe y todos sus muchachos Ahí están instalando estereos y sistemas GPS, saludos chavos En la Nueva Libertad, saludos carnalitos, muchas gracias Y bueno, pues vamos a continuar, vamos a avanzar con más del ambiente Vamos a hablar de un lugar donde calibran aparatos ¿Qué tipo de aparatos? No lo sé Ahorita lo voy a descubrir Aquí es una, se llama metrología Un teléfono está, no sirve 81, si no contestan en la metrología esta ¿Me los bloqueas, por favor, sí? Sí, señor Por favor, 67 No vamos a estar batallando con idiotas que mandan teléfonos malos El primer teléfono de la metrología estaba fuera de servicio A ver, la 1, un parito, por favor, la hay A ver si suena Ahí está sonando Laboratorio de calibración Buenas tardes Hola, buenas tardes Metrología Monterrey Buenas tardes, señorita Habla el licenciado Alonso Martínez para servirle Hola ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias Bendito Dios, pues después de las lluvias, pues ya Lo demás es ganancia Pues a ver, ¿cómo no ahorita? Porque parece que va Como dice la canción, parece que va a llover El cielo se está nublando, ¿verdad? Hay que cuidarnos mucho, mi hijita Pues sí, así es Mucho, mi hijita Perdóneme que le hable con tanta confianza Pero yo soy una persona, pues ya soy una persona mayor Y usted para mí es una niña No se preocupe ¿Usted qué edad tiene, señorita? Discúlpeme No, hombre, mejor no me preocupa Porque no me pregunta Porque ya no me va a decir niña No, dígame No creo que tenga la edad ¿Cuántos años tiene usted? Dígame Tengo 44 No, hombre Tengo hijas de su edad, oiga Ah, ok Yo tengo 84 años bien vividos Bendito mi Dios Qué bueno Bendito mi Dios Tengo hijas de su edad Es como una niña para mí Mire, mi hijita Aquí el asunto es el siguiente Estoy interesado ahí en la calibración El laboratorio Ustedes tienen un laboratorio de calibración Es correcto Muy bien ¿Qué tipo de estatus es el que manejan? Mire, es que tenemos muy amplio el alcance Tenemos este, dimensional, mecánico, electromecánico, lo que sea, termodinámico, temperatura, fuerza Yo creo que estoy hablando, por toda la información que me acaba de dar, mi hijita, estoy hablando al lugar indicado Creo que no me equivoqué, se nota que son ustedes muy profesionales y que tienen, pues ahora sí que, pues un amplio repertorio, ¿verdad? Gracias Claro que sí Este, usted cree que me puede mandar alguna persona aquí en mi oficina, yo tendría que mandar a mi gente, o cómo, cómo estaría, cómo le haría No se preocupe, si gusta, este, lo visitamos, ¿en dónde está ubicado usted? Yo estoy aquí en el Obispado, se ubica la Colón en Obispado Aquí por la preparatoria dos, por la avenida José Benítez Perfecto Sí, bueno, le doy, por favor, el teléfono para que lo anote usted, señorita, ochenta y tres, cuarenta y cinco Ochenta y tres, cuarenta y cinco Quince, veintidós Quince, veintidós Mi, el nombre de mi secretaria se lo doy porque yo manejo por medio de mi asistente, no voy a pensar que soy un pesado, lo que pasa es que por seguridad No, no, no se preocupe Y ahora, pues ya ve que ahorita está muy dura la inseguridad Sí, sí, es más Entonces yo todos los asuntos los trato por medio de mi asistente Perfecto La señorita, le doy el nombre completo, porque tengo dos personitas que se me llaman igual Y es una confusión con las muchachas que, olvídese Las quiero como mis hijas, perdón Dígame, le tomo el dato de la señorita Alma, sí, le doy el nombre completo, porque tengo dos personas que se llaman igual Madero Madero Benítez Benítez, ella es mi asistente personal Perfecto Me repite el nombre de mi asistente Me repite el nombre de mi asistente, por favor Es Alma Madero Benítez Muy bien Fíjese que usted tiene un carácter muy bonito, señorita La felicito, ¿eh? Gracias Porque ahorita la gente parece que anda de mal humor, ¿eh? Sí, ¿verdad? La felicito Fíjese que yo tengo varios spa dentro de mí Aparte otros negocios ¿Sabe lo que es un spa? Sí, 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 claro Pues tengo varios, fíjese que gracias a los sitios Pues tengo algunos spa Tengo unos en zona valle Unos en el centro de la ciudad Carretera Nacional y Valle Oriente ¿Verdad? Y voy a hacerle, con todo respeto, mi hijita Una cortesía para que vaya a uno de mis spa Perfecto Con todo respeto Porque usted tiene un carácter muy bonito Y usted se merece eso y más Gracias Por su carácter ¿Ha ido, últimamente ha ido a algún spa? No, no, no Bueno, le voy a dar una cortesía Para que vaya y me le cambien el tono de su cabello Si quiere, le pongan sus piedras calientes Le den su masajito de relajación Y le den todo para que usted Me la traten como una reina Qué amable Le parece bien Bueno, a ver ¿Cómo se llama usted? ¿Me dice su nombre? Claudia Loredo Claudia Loredo Gloria, sepárame, por favor Una cortesía ¿A cuál espalda le queda más cercano? ¿El de Valle? ¿El de Centro? ¿El de Valle Oriente? ¿O el de Chipinque? Centro ¿El del centro de la ciudad? ¿Quiere alguna fecha en especial? ¿O le dejamos la fecha abierta? No, no, igual y abierta Fecha abierta, por favor Una cortesía completo para el spa del centro Por favor, bueno Ya le dije aquí a mi muchacha que le dé una cortesía ¿Ok? Gracias Es con todo respeto Gracias Me acaba de llegar una máquina de depilación francesa También se la voy a incluir ¿Ok? Gracias Y no tiene ningún costo, señorita ¿Ok? ¿Usted alguna vez se ha depilado? Eh, no, no, no Nunca, bueno Esta máquina, fíjese que es francesa Haga de cuenta que el rayo láser que maneja esta máquina No le deja punto ¿Verdad? Entonces le voy a decir Incluyeme la depilación completa también para la señorita En cortesía Para la Es para la sucursal del centro, mi hijita Por favor Bueno Ya le vamos a incluir eso también ¿Ok? Gracias ¿Usted alguna vez se ha depilado el área del biquinio, oiga? Nunca ¿O alguna vez? No Nunca ¿Quién le proporcionó mi número? Disculpe Bueno, mi empresa es Empresas Martínez Maldonado Así es mi empresa Empresas Martínez Maldonado Para que lo tenga ahí en el presente ¿Ok? Empresas Martínez Maldonado Sí ¿Me repite el nombre, el teléfono que le di, por favor? Ochenta y tres, cuarenta y cinco, quince, veintidós ¿Y el nombre completo de mi asistente? Alma Madero Benítez Alma Madero Benítez Efectivamente Bueno, entonces, ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué es el servicio? Discúlpeme ¿Cómo está el pedo? Dígame ¿Qué es el servicio que va a requerir? Todo lo que me dijo La calibración En todos los niveles ¿De qué equipos? De todos los equipos ¿De todos? ¿Qué equipos son para cotizarle? De todos Bueno, cuando vengan aquí a mi oficina Ya se Ya platicaremos de esto ¿Ok? ¿Me puedes dar la cita? ¿Me puedes dar la dirección, por favor? Eh, bueno, con todo gusto Es la avenida José Benítez Veinticuatro, veinticinco Colonia Obispado ¿Sí? Colonia Obispado Sí, Colonia Obispado Sí, Obispado Ok Muy bien Entonces, oiga Entonces La depilación ¿Usted alguna vez se ha depilado? Eh, a ver Pero dice Oiga, es que Yo ando caliente Oiga Oiga Te dije que te ibas a cortar Te dije que te ibas a cortar Dos de la tarde Nueve minutos Los cumbianeros Amigos, no, por favor La edición vallenata Llega el diecinueve de octubre Diecinueve de octubre La edición vallenata En concierto Noche romántica Con Miguel Morales Ami Martínez El diecinueve de octubre Arena Monterrey Noventa y tres Dije que te ibas a cortar Es el aviso inoportuno En banda noventa y tres Tres Viene la noche mexicana Con los relampaguitos Y con los tigrillos Ingresa a Facebook De banda noventa y tres Tres Deja tus datos Dale me gusta Deja tu nombre Y comparte Y vas a estar En la fiesta De noche mexicana De banda noventa y tres Tres Te vamos a llevar música Antojitos mexicanos Doña Mari Y todo mamalón Así es que al tiro ¿Eh? ¿Qué o qué? Vamos a marcar un número Vamos a marcar un número Que es una paquetería 09 La tarde vamos a poner La canción del cotorrito Contra el topo Contra el topo de Sinaloa ¿El cotorrito de quién? ¿Cómo se llama? De Juan Ángel Aquí es una paquetería Donde voy a hablar Es una paquetería Lógora Bueno Buenas tardes Estoy marcando la paquetería A ver si contestan Güey Busón de voz AT&T Tu llamada está siendo Transferida Y se cobrarán Ahí está Mira Ahí está Y luego se quejan Porque no hablo Y no me hacen perder tiempo Este baboso Ya hizo perder tiempo El de la paquetería A ver vamos a ver Mis queridos chavacanos Vamos a continuar Con el aviso inoportuno Todos los que hagan Esperar tiempo Bloquéamelos Por favor Mi querido Sí señor Tirado por díselo Sí Saludos Gracias Te dije que te ibas a cortar Este baboso Este baboso No me hace perder tiempo El del red pack Bueno pues como que Ahorita me lo bloqueas A mingar a su chad Por aquí Vamos a continuar Con el aviso inoportuno A ver que nos llega Por aquí 818 Es otro número este Primero chécate Güey No está adivinando Güey Si hay gente Si no No están No están mandando números Me refiero al del Al del red pack Ya me mandó otro número Primero chécate Los idiotas Si hay gente Si no pues no los mandes 8 Ay güey No veo 38 8 8 8 1 Ahora vamos a ver Entonces si en ese teléfono Funciona ¿Por qué mandas El otro animal? ¿Verdad? A ver aquí Es el red pack A ver si contestan Ya lo estoy marcando Al otro teléfono Al otro teléfono Que me diste Del red pack Buenas tardes Red pack Buenas tardes Sí, buenas tardes Red pack Sí, dígame Buenas tardes Con la señorita Alejandra Miramontes Eh Miramontes Alejandra ¿Dónde nos encuentra? Eh Válgame ¿A qué hora llega? Eh Como en 5 minutos Ándale Están oyendo La banda Ah permítame Quiero ver con ella Ya llegó ¿Quiero ver con ella? Sí Pues es lo que te estoy diciendo Están oyendo El radio Ah ok Permítame Están oyendo Están oyendo radio ¿Perdón? Están oyendo la banda 93-3 Ah ok Permítame Sí la están oyendo ¿Verdad? ¿Banda? Están oyendo la radio ¿No? Sí se oye Mira ahí soy yo Ahí se oye el robot Ah Están oyendo la radio ¿Verdad? No Ale te hablan Tienes una llamada Están oye No están oyendo A ver Sí es Sí es Buenas tardes Sí Con Alejandra Miramontes Miramontes Sí dígame Buenas tardes Oye mira Estuve hablando con Jorge Galván Que es el gerente Ajá Para checarlo De un pedido De una recolección Desde hace dos semanas Pero no han venido Ok Entonces pues quiero saber O sea Quién me va a atender O cómo está el asunto Porque Pues ya Ya estoy muy molesto La verdad Ok Entonces quiero saber Permítame un segundo Ahorita me contestó Esta niña Y me dijo Que iba a atender La señorita Miramontes Y la verdad es que Pues no sé si Me vas a atender tú O O le reclamo Directamente A Jorge Galván O qué hago Mira yo soy la encargada De recolecciones Solamente te pido Sí por eso A ver A ver Me permites un segundo Me dejas hablar O sea Lo que pasa es que O sea Ya estoy muy molesto Porque a mi secretaria La traen a vuelta y vuelta Desde hace más de 15 días Ajá Entonces yo no se me hace justo Esta situación Porque yo soy un cliente De ustedes Entonces quiero saber Alejandra ¿Verdad? Ajá Si me van a cumplir Pues le seguimos Y si no pues aquí le paramos No pasa nada ¿Me explico? O sea Cortamos Cortamos por lo sano ¿Perdón? Ok A lo que yo voy ¿Me puede pasar tu dirección? A ver A ver Permíteme Es que no dejas hablar Toda esa dirección Todos los datos Ya se los pasé Ahí a la muchacha Que me contestó Si me explico Así que no soy En la oficina Por eso yo Por eso Pero a mi se me hace mucho Estar triangulando información ¿Me explico? Porque yo ya le pasé La información A la señorita Y me dicen Que tú ya tienes El antecedente Alejandra Miramontes Eres tú ¿No? Si Pero como le comento No es el único cliente Que tengo No, no Claro que ya A ver A ver A ver A ver Permíteme O sea Ya sé que no soy El único cliente Amiga Por supuesto Pero yo le dije A Jorge Galván O sea Que el motivo De mi situación ¿Me explico? Si no Yo voy a ir más arriba Voy a ir con mi jefe Y la decisión Que toma mi jefe Queremos lo que no Les va a gustar Amiga ¿Sí me explico? Bueno ¿Sí? Es que te estoy Te estoy diciendo O sea Que la decisión Que toma mi jefe No les va a gustar Ok A lo que yo voy Nuevamente Como no me encuentro En oficina Estoy aquí en operaciones Sí Pero no es mi problema Sí Yo lo sé Porque yo también Tengo que pasar Recolecciones Entonces No sé si me pueda apoyar En pasarme lo que es Bueno Eso ya es A ver A ver Permíteme Eso ya es otra manera De decir Si te puedo apoyar Porque yo la información Ya se les ha pasado Como 50 mil veces ¿Me explico? Y yo tenía Pues es que Oye amiga A ver Permíteme Ese es problema de ustedes No es problema mío ¿Sí me explico? Bueno Aquí la paso La información Porque a mí no me ha llegado Ninguna información A ver ¿Cómo dices? Que a mí no me ha llegado Ninguna información Por eso No, pero te digo Entonces Ustedes Ustedes Tienen un problema De comunicación Si estamos de acuerdo Es que le pasó El número de mi compañera Porque si yo hablé A ver Permíteme Si yo hablé Con Jorge Galván Si me explico Entonces ¿Qué le digo a Jorge? O sea Que a ti no te importa ¿Qué le digo? No A mí sí me importa Pero yo lo estoy pidiendo De la manera más amable Que me puede pasar la dirección Ya que no me encuentro En la oficina Es que te estoy comentando Que la información Ya se las pasé Como 20 veces Pero es que si no me ha pasado nada Pues es que es problema De la manera Ustedes Ustedes tienen mala comunicación O sea Si me entienden Alejandra ¿Me explico? Si me entiendes O sea Es que tengo O sea Tengo muchas recolecciones Por pasar hoy en día A ver ¿Cómo dices? A ver ¿Cómo dices? ¿Qué tienes? Muchas recolecciones Por pasar el día Entonces Entonces la mía No es importante ¿O cómo? No, sí A ver señor No me esté mal interpretando A ver A ver qué A ver qué A ver señor Tranquilice ese señor No le estoy hablando De manera más amable Yo tampoco Yo te estoy faltando respeto Me está gritando Ah Eres muy delicada ¿Cómo quieres? No, no, no Discúlpame señora delicadeza O sea, después de que tienen más A ver señor A ver señor Yo nomás le estoy pidiendo De manera más amable Que se me puede poner la información Pues sí Pero tienen más de quince Hay más de quince Tengo tres semanas Bueno Señor El problema es mío Entonces ¿Cómo? No, no, no A ver A ver Tranquilícese O sea, ¿cómo? De manera O sea Hello O sea, ¿cómo? Bueno, te escucho Te escucho Te escucho A ver A mí no me ha llegado ninguna información Le comento ¿Cómo se recolecciones que a mí me llegan? Gloria, no es gerente Es una gata No es gerente A ver si te escucho Y luego Señor, discúlpame señor Pero aquí somos todos iguales A ver A ver, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Aquí todos somos iguales Todos somos gatos Pues sí, yo soy un gato Dos veintiséis Somos el gato del gato del gato Dos veintiséis Se enojó Veintinueve Ay, perdón Veintinueve grados Serino Sobretti Te clavaré la vergara Y todos los amigos de Germán Están listos en el aviso inoportuno Por la banda Noventa y tres punto tres Los dueños del aire Bien arriba Alejandra, ¿cómo estás, Alejandra? Bien, bien Tú eres Alejandra Miramontes ¿Por qué te enojaste, mija? Mira, es que soy yo de trabajo En la hora En la hora que está más tensa Te mandamos Te mandaron a hacer una broma Yo te la hice Te enojaste Cuando te dije que eras gata Aventaste el teléfono, ¿verdad? No, a la fregada Todos somos gatos No te preocupes, mija Pasan los años Y siguen cayendo cada vez más En el aviso inoportuno Por la banda Noventa y tres punto tres Los dueños del aire Bien arriba Vámonos, mis queridos chavacanos El aviso inoportuno El aviso inoportuno está al aire Vamos a marcar a un laboratorio de ¿Un laboratorio de qué? Ahorita les digo de qué Un laboratorio donde analizan A la gente retrasada mental Así como yo Laboratorio para la construcción La uno al aire, por favor Está al aire, por favor, gracias Aquí es un laboratorio Para la construcción Bueno A ver si nos contestan En este laboratorio Vamos a ver si nos contestan No hagan perder tiempo Porque tenemos el tiempo Muy limitado Primero chequen Si hay gente Si no hay gente No manden los teléfonos Ok, mira Ahí está Estamos perdiendo tiempo ya Ya, nada más No contestaron en este laboratorio Este imbécil Manda un teléfono que no Que no funciona No pierdas tiempo Pues no Pues no es el que pierda tiempo Por culpa de estos güeyes Tengo que atender a todo mundo Y mandan teléfonos que están mal El que sigue Papi dice Una pregunta por el Aarón el carpintero Una pregunta por el carpintero Que tienes trabajo Para el que te lo recomendó Chuy el plumeado 812 Vamos a marcar un carpintero 6 8 Se oye hasta acá Todo eso balconear Tú solo 800 Se oye 812 Acuérdate que Entre villanos Tenemos que cuidarnos Las espaldas Vamos a marcarle Un carpintero Ya no tardan en llegar Henry Barra Henry Barra Henry Barra Henry Barra El güerito Aquí es un carpintero El que le vamos a marcar Otro idiota Nos hizo perder tiempo Aquí es un carpintero Estoy marcando al carpintero Estoy marcando al carpintero Estoy marcando al carpintero No contestando Buenas tardes Sí Buenas tardes Con el carpintero Buenas tardes Con el señor Aarón Están oyendo el radio Ahí Ay no Mejor Espérame Hijos de su Pinche Amaco Están oyendo el radio Ahí están oyendo el radio Ahora aguantame Todos sus güeyes Bloquéamelo por favor Sin nada Sin temor Alguno Bloquéamelo por favor Ahora vamos a ver De este lado El aviso inoportuno Vamos a ver 811 A ver 811 600 Ahí estaban oyendo el radio Y este baboso Manda el teléfono A un lugar donde están oyendo el radio A ver Vamos a ver 83 44 Vamos a marcar A una estación de radio La 1 del aire Una estación de radio Aquí Estoy marcando Estoy marcando Una estación de radio Bueno Son bien huevones En las estaciones de radio Mira nomás No contestaron A ver Vamos a marcar Otra estación de radio 83 42 Vamos a marcar Otra estación de radio Aquí son Una estación de radio Donde estoy marcando Vamos a marcar A una Esta es una estación de radio A ver si contestan Te dije Que te ibas a cortar No contestan Los señores de radio Son bien huevones Válgame Dios A ver si aquí Henry Barra Henry Y Barra Ya sabes quién es Ya sabes quién es Ya no todavía Henry Barra No pues tampoco contestaron aquí Válgame Dios de mi vida No pues pérdida de tiempo Perdimos tiempo Por culpa de dos Tres idiotas Ahora vamos a ver ¿Qué hacemos mi querido Díaz? Música perfecta Musiquita